Hola a todos, primera etapa de la Vuelta de la Comunidad Valenciana, es una crono por equipos 16 kilómetros, entre Benicas y Medropesa del Mar, bueno, ah, no es una crono por mar, pues no sé por qué pensé que era una crono por equipos, bueno, no traemos tampoco mucha gente especializada, pero bueno, está Almeida, que sería nuestro líder de equipo, tiene un 70 en crono. Vamos a ver qué tal nos sale, las primeras que disfrutamos, así a grupo completo, dificultad extrema, vamos a ver, bueno, va a salir Silva, son 16 kilómetros, voy a poner un 73, vamos a ver qué tal nos sale, así. Bueno, tiene menos dos, así que por ahí vamos, no muy bien. Bueno, este manto pica arriba, ahora pica abajo y así. Al final sí que tiene un poco más, hay que llegar ahí, al menos con fuerza, ¿no? Para que luego, con bajada, ya no, bueno, complicado, un poco de fuerza. Vamos a ver, vamos a ver, 75 estará bien, pero bueno, volvemos a decir, empieza esto a ponerse un poco para arriba, bueno, lo voy a bajar también, bueno, vamos a ver. Sí, parece que está, parece que está bien. Parece que está bien muy flojo. 61 de crono, 69 de granada, busca la sombra, la diferencia sigue estuyendo muy flojo. parece ser bueno, silba, a ver qué haces pones ahora 38 en esta zona como así difícil parece que nos pilla noveno a un minuto ya entre esta gente se supone que no es muy buena ahora sí que igual hay que aplicarse un poco más bueno, ya no sé si me estoy pasando así que 73 esperar esa barra negra tiene llano 75 llano un poco favorable pero ya no 0,6 o sea, vamos sin energía no ha ido tan mal no, se ha pillado una barra es que es al final séptimo no, nosotros hemos llegado a novenos 1,43 vale y ahora va a salir Oliveira separa de esto vamos a ponerla entonces 74 igual no sabía así a ciegas lo había acercado tiene un más 4 es un rollo inmasivo tenía un poco más de especialidad pero bueno, vamos a ver de 73 no he bajado y casi hasta así que vamos a ver qué tal 75 incluso vamos a dar un poco más rápido 76 no, 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 tiene que poder pillarnos 78 cada vez esta zona además cuesta que la suban con un poco más de fuerza puede ser un poco la diferencia si Dios quiere no sé más pasamos tan lejos de rojas el 59 os dejo bien es un poco donde nos tostamos esta cuesta con todo eso y se mantenemos bien así que vale ahora puedo volver con el 78 damos demasiada fuerza vamos a recuperarla ahora pero con 6 vamos a ser tentado a llegar con fuerza y bueno hoy el 15 no está mal si no ya está bastante más lejos y es Ulisi el que encabeza la carrera sí que ha quedado mejor porque mira Lobrenso se va a salir ahora con un poco más de tiempo a ver si 74 4 voy a bajar 75 Ya comentado, no tenemos buenos sprinters hoy, pero bueno, digo sprinters contra relojistas, el medio raro que pueda, un 70, no puedo estar tan mal, a ver, encontrar la buena, la cadencia buena, vamos a ver, el de 5, Lorenzo, no sé yo, vamos a apretarle ahora un poco más, parece que tenemos bastante, bastante ventaja, bueno, va a ser un flojo, pero bueno, era 22 a 1, 26, cada vez mejor, va a salir, Leon, Leon 66, va, 75 es el principio, ya a ver, 76, a ver qué tal, 77, ya no es la peor parte que lleva, no, pero bueno, 77, reservar un poco, para ahora la puesta que viene, 77, más fuerte, la inventamos subir, 78, vamos a llegar bastante bien, al menos a la primera cresta, 44 segundos, 33, algo bueno, 44, algo bueno, 44, algo bueno, 45, algo bueno, 45, algo bueno, Seguimos bien para el último kilómetro, un par de rayitas, energía, bueno, nos quedamos con unos dos, a medio kilómetro, bueno, treinta y cinco algo, mejor Lourenso de momento. Sale ahora día, a la siguiente, vamos, tiene muy mala, pero no, setenta y seis, a ver, de corrido, que tal lo lleva, bueno, lo llevará mal porque tiene menos dos, de cuatro, setenta y cinco, y ya le bajaremos, si un caso, muy mal, ya no, también, no, no, subía, no, no deja llover, sale el sol, más es otra. Lleguemos, la idea es pasarlo un poco rápido, sabemos que no hace gran cosa. Ahora, vuelve a llover, falso amago, descampar. Una ligerita, bueno, aquí llegamos más o menos bien, aunque haga un minuto treinta y seis, digo de energía, no. A ver, la bajada como dos deja, como siempre. Yo creo que ya, mal, pero ya, ya ves, como todos. Un minuto treinta y cinco, bueno, una deuda, libertad de movimiento, para escapadas, por eso podemos igual ganar algo, con Ardila también, que tiene muy mala crono. Un minuto treinta y seis, todo el camino. Un minuto treinta y cinco, también rápido. A ver que no lo pesa, quién se impone. Al momento sigue Diego Ulissi. Que no creo que acabe siendo él. O Guzmán no ha quedado por detrás de él, eh. Bueno, vamos a ver. Tres minutos ya de allá. Ojo. A ver cuando pierde Ardila, que también es otro candidato. A lo mejor ya no. Don Molin, se ha puesto por delante de Ulissi ya. Catorce segundos. Ajustadito. Un minuto. El minuto. Y la... ...ya igual que todos como lo digo. Nos ha fallado y casi que nos pillan. Casi que nos malduran. Va a salir al Meida, que es nuestra esperanza burtuesa. Vale. Vamos a rondar alrededor de setenta y cinco. Subidas y bajadas. Pero bueno, tenemos un poco más de día, ¿eh? Bueno, tenemos un poco más de día. Bueno, Tony Martin. Cuidado. Y la bajada. Vamos a subir. He subido a 78. Queremos perder lo menos posible. A ver cómo lo conseguimos esto. Cómo lo miligramos. No, Tony Martin. Cuidado. 75. Cuando llegue al llano, 73. Una cosa así. Y la fuerza si no, no va a llegar. 74. A ver. Llegamos un poco más. Bueno, un minuto. No está tan mal. Treinta o un minuto. Es lo que hemos perdido de cara a la cláusula general. Nos piden una victoria de etapa. Aramburu, Mathius. Mathius. Cuidado. Se ha mejorado bastante, ¿no? Soy yo. Octavo. Aramburu, no lo sé. Nairo. Tercero. Bueno. Está bien. Viene bien. Alan Yates. A diez fórmulo. Ahí que lo saludamos. Está ahí Betancourt. O sea, con la tercero, creo. Landa. Pero no, no. Es tampoco su fuerte. No se lo dan. Dumoulin, que tiene pinta de que se la va a llevar. Ya veis, hay bastantes corredores detrás nuestro. Vamos, que si es por favoritos. Y bueno, salan. Debería estar mucho mejor. Debería haber leído mucho mejor, ¿no? Vamos a ver ahora el final. Está apretando ya, sin fuerza, creo. Pero bueno. Casi recoge Roglic. Madre mía. Primero Roglic. Casi doblados dos. Matty. Matty Wander, por él. Peor que Almeida. Bueno, se ha ido. Relic al final. Ha desbancado Dumoulin. Y así mismo queda general. Bueno, hay montaña en el momento. También dos puntos. Mejor joven. De este tercero, 10 segundos. De Robert Stardust. Y de... Jo, con otra... Otra podemos competir. Bueno, esto es todo. Nosotros pues en la siguiente etapa. No. No. Gracias. 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 Gracias.